¡No vales ni una bala! ¡Quédate agachado! ¡No vales ni una bala! ¡No vales ni una bala! ¡Muere, perra! ¡No vales ni una bala! 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 ¡Qué maté, baby! ¡No vales ni una bala! ¡Qué maté, baby! ¡Quédate agachado! ¡No vales ni una bala! ¡Muere, perra! ¡No vales ni una bala! ¡Qué maté agachado! ¡Qué maté! ¡Alguien más quiere un poco! ¡No vales ni una bala! 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 ¡G Cottанные palas! ¡No vales ni una bala! ¡No vales ni una bala! ¡Lo ha Innovamiento!